que al final de cuentas en Jesús tenemos resurrección y aquí hay algo muy importante que está dicho en la escritura la resurrección que es la prueba de que Jesús es Dios yo no tengo ninguna otra contra más en discusión con cualquier persona cuando alguien me dice ¿por qué crees en Jesús? creo que Jesús es Dios por una sola razón la tumba de Él estaba hacía, gloria a Dios y la ciencia no lo puede explicar, la historia no lo puede explicar pero yo creo en Él porque su tumba está vacía la única tumba vacía y la tumba vacía de Jesús hermanos es la garantía de nuestra tumba que estará vacía yo tengo esperanza que mi tumba se va a quedar vacía y la llego a estrenar porque Jesús resucitó por cuando Él resucitó tengo garantizada la resurrección tenemos garantizada la resurrección, gloria a Dios por cuando Él ha resucitado y por eso hermanos ¿qué es el domingo? miren, no denle la palabra domingo dominicus que significa literalmente el día del Señor cuando usted dice este día es domingo está diciendo este es el día del Señor cuando está diciendo yo voy a hacer eso el día domingo está diciendo yo voy a hacer eso el día del Señor por eso ¿qué es lo que hace la iglesia domingo? nosotros celebramos que Jesús está vivo cada domingo la iglesia está celebrando la resurrección de Jesús porque todo lo que puede pasar es porque Jesús está vivo los borrachos cambian porque Jesús está vivo los hijos rebeldes cambian porque Jesús está vivo el que estaba perdido cambia porque el Señor está vivo y entonces Pedro termina diciendo que el Espíritu nos está hablando Dios está vivo el Señor está vivo el Señor está vivo ¡Suscríbete al canal!